Bueno, estamos justamente en nuestro stand acá de Canal 35 de Diario El Sonda y recibimos justamente a invitados en este caso de la Cámara de Turismo, a Daniel Paroli y Ariel Jiménez. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar participando con ustedes de esta inauguración, de esta nueva versión de la Fiesta Nacional del Sol. Bueno, Ariel, ya recorriendo un poco el predio, ¿qué ha podido ver hace poco que ha llegado? Y la verdad es que nos encontramos con un predio totalmente colmado de gente, de mucha energía, de muchas cosas nuevas y la verdad es que te da la sensación de que vamos a tener unos días con mucha gente que va a estar visitando y recorriendo el predio que realmente invita a que los sanjuaninos sigamos invitando no solo a nuestra población, sino también a otra gente de otras provincias, que llegue el turismo a la provincia, que conozca nuestra Fiesta Nacional del Sol y que también estos sean voceros de transmitir lo bien que la pueden llegar a pasar acá en San Juan. Bueno, Daniel, justamente lo decía Ariel, se ha trabajado mucho justamente para que puedan llegar turistas de otras provincias y otros países. Hay una gran expectativa justamente para el sector con lo que es la Fiesta Nacional del Sol. Sí, sin lugar a dudas, la fiesta es un ícono que ya se ha convertido a través de los años en San Juan, que denota justamente nuestras bondades, nuestras riquezas y en este año fundamentalmente conforme a la temática que le da la fiesta en su eslogan de evolución, no deja de mostrar lo que hemos evolucionado, no solamente en lo edilicio después del 77, tomando como un... del 44, perdón, como un punto de partida de la reestructuración de la provincia en sí, sino en lo que hemos evolucionado técnicamente y como sociedad, por supuesto, y eso a la vista está, las palabras del señor gobernador recién nombraba y decía y citaba lo que era este predio hace tan solo 3, 4 años atrás y lo que es hoy justamente, poniendo en valor agregado justamente todo lo que es el reciclado y la renovación de los espacios y acordando también, por supuesto, darle un crecimiento a la sociedad como el que se merece y es por eso que esta fiesta cada vez crece más año a año y va evolucionando. Bueno, Ariel, y también se aprovecha esta fiesta para llamar al turista, se ofrecen paquetes de diferentes sectores, no sé si necesariamente para la fiesta, pero sí para la fecha. Vos sabés que se viene trabajando desde las agencias de viaje de turismo receptivo, son aquellas que invitan a que venga el turista a la provincia y este año, año a año, vamos creciendo, este año creemos que crecemos un poco más por la cantidad de entradas que el sector privado ha solicitado para vender esos paquetes turísticos. Así que sabemos que vamos creciendo, el gobierno de la provincia está apostando mucho a la promoción, a la difusión y esto hace que año a año la fiesta vaya teniendo, vaya llegando más a la conciencia de todos los argentinos que conocen que San Juan es sol y que es la fiesta nacional del sol. ¿Tienen números en cuanto a lo que se maneja en cuanto a paquetes que se vayan vendiendo? Mira, aproximadamente, aproximadamente por la cantidad de entradas que los socios han ido solicitando, que se han ido comprando en la boletería, estamos hablando de por lo menos por agencia de viaje, alrededor de 700 paquetes turísticos que se han vendido. ¿Y de cuántas agencias estamos hablando? Estamos hablando de 6 agencias de viajes. Es un gran crecimiento. Eso es, es importante, es importante porque vamos creciendo, se está promocionando desde el sector privado la fiesta nacional del sol. ¿Y puede ser de otras provincias o también internacionales? Mira, internacional la verdad no estoy muy al tanto, pero sí viene mucha gente de otras provincias. En el caso particular mío viene gente de Paraná, por ejemplo. Sí, viene todo un contingente de turistas de Paraná a visitar la fiesta nacional del sol. Y es generalmente por la fecha de la fiesta. Es por la fiesta, es por la fiesta en sí, es atractiva, es atractiva la fiesta no solamente por la fiesta en sí, sino por los espectáculos que tenemos, por los artistas invitados, no solo nacionales, provinciales, sino también internacionales. Eso hace que la fiesta en sí sea muy atractiva. Así que por eso también tiene mucho que ver esta convocatoria que estamos teniendo. Bueno, Daniel, hablando también de turismo, hace poquito nada más terminó el CAIFES, es una fecha importantísima también para el turismo de la provincia y donde se le ha dado mucha importancia. De hecho, durante el mes de febrero y de enero ya había muchas reservas. Sí, es así, sin lugar a dudas. El CAIFES, bueno, ayer terminó, culminó el CAIFES, un día antes, por un tema climático, con una realmente increíble, increíble la cantidad de gente que asistió al evento. A ver, desde lo privado y desde lo institucional, hemos apostado muchísimo al crecimiento del turismo en los últimos años. Y si le agregamos a la faz turística, le agregamos la parte cultural, le agregamos todo lo que significa y lo que atrae el deporte, los distintos eventos deportivos de la provincia de San Juan, sinceramente estamos teniendo un logro cuantitativo. Y el CAIFES, bueno, también es un evento que ha ido creciendo, que en realidad hay un mix ahí, entre lo deportivo, lo turístico, lo cultural, porque está hecho en uno de nuestros valles, como es la ciudad de Iglesia, donde realmente tiene gran parte de lo nuestro, de lo autóctono nuestro, de los sanjuaninos, en lo que es pre-cordillera. Y bueno, por suerte se colapsó totalmente, no solamente la plaza hotelera, sino hubo realmente muchas demandas que se colapsaron, por suerte, pero la gente realmente, nosotros los sanjuaninos tenemos esa particularidad de que somos muy buenos anfitriones, somos cálidos y nos gusta recibir la gente y toda la gente que llegó, a pesar de que hubo una gran afluencia de público en San Juanino, todo el turista que llegó desde afuera fue muy bien atendido y se fue muy contento y muy conforme por el espectáculo que pudo ver. O sea, la capacidad hotelera supera 100%. Sí, sin lugar a dudas. Es más, en estos eventos, ¿qué es lo que pasa generalmente en los departamentos de nuestros valles? Existe una estacionalidad importante. Entonces, no se puede de repente crecer a corto plazo en capacidad hotelera porque no se logra la sustentabilidad necesaria, ¿está bien? También para luego poder sostenerlo. Entonces, con la gente generalmente que vive en la zona y que puede disponer de un espacio para poder fortalecer este alojamiento en eventos especiales, como lo fue también en el eclipse solar, también en el mismo departamento y en otros cuando hay este tipo de eventos que son muy aglutinantes, se puede salir al frente y todos en distintos formatos, de cabañas, de hoteles, de carpas, de rodantes, de lo que fuera, pudo estar dentro de todo albergado dentro del departamento durante estas cuatro noches. Bueno, ¿y qué resumen se puede hacer? Bueno, estamos terminando ya febrero de lo que fue este verano en San Juan. Febrero es quizás el mes más fuerte en la provincia cuando turismo, pero bueno, ¿qué resumen se puede llegar a hacer de este verano? Muy positivo. Positivo nosotros antes de iniciar la temporada, justamente medios periodísticos nos consultaban en forma cotidiana cuál era nuestra interpretación a la temporada que se avecinaba y siempre fuimos muy optimistas. Optimistas porque es lo último que se puede perder, pero fundamentalmente justo coincidió con este tema económico, financiero, a nivel nacional, inflaciones, devaluaciones, etcétera, etcétera, que sin lugar a duda, bueno, había un poquito de temor. Pero San Juan estuvo a la altura de las circunstancias, pudimos albergar una importante cantidad de personas. Cuando cae tal vez un poco lo que es la ciudad misma de la provincia de San Juan, se realzan justamente nuestros valles, nuestras zonas alejadas, los departamentos inmediatos que han crecido enormemente turísticamente. Llámese Posito, llámese Rivadavia, llámese Uyun, llámese Sonda, llámese Albardón, San Martín, Angaco, Causete. El turismo religioso ha crecido muchísimo en nuestra provincia y aporta, tiene un gran aporte en cuanto a número de visitantes hace el turismo religioso. Así que, en definitiva, eso es lo bueno, tratar de compensar cuando de repente cae un determinado producto, que los demás salgan a fortalecer, en definitiva, el sector y se logre tener un caudal importante de turismo en la provincia. Bueno, entonces, todavía es muy rápido para manejar números, pero bueno, en cuanto a la capacidad hotelera, lo que fue estas vacaciones, tanto enero y febrero, ¿cómo podría haber sido? Es importante, sinceramente, nosotros desde la Cámara no manejamos estadísticas, pero ha sido importante. Hasta donde sabemos, por la información que tenemos, ha superado el 75-80% en forma generalizada, digamos, que es una porcentuabilidad extremadamente importante. Hay oportunidades que tenemos, estamos al 100%, hay oportunidades que estamos al 50%, al 60%, al 70%, lo importante es que el promedio, llegado a un 75-80%, es bastante relevante, muy buen visto, muy considerado, y le genera, sin lugar a duda, a la provincia un recurso genuino, como lo hace en general el sector turístico. Nosotros, desde lo privado, el turismo aporta a la evolución, justamente, de la provincia, un montón. ¿En qué sentido? En fuentes de trabajo genuinas. Y el turista que viene consume todo. La gastronomía va de la mano del turismo, el comercio va de la mano del turismo, que sin lugar a dudas se creció mucho, y sin lugar a dudas quedan muchas cosas para hacer. No sé qué pasa, duda, pero alguna. Pero es así, o sea, tenemos todavía algunas temitas que pulir, algunas medias vueltas de rosca que dar, fundamentalmente con el tema comercial, porque justamente, generalmente, el comercio de San Juan, por nuestro clima, por nuestra... No hay diosincrasia, fundamentalmente por nuestro clima, en estación de verano, por este tema del trabajo en horario discontinuo, excepto aquellos grandes comercios, a veces no va muy de la mano con lo que exige, a veces, el turista que viene desde afuera. Pero bueno, son asociados nuestros a la Cámara, y sin lugar a dudas lo charlamos en una forma permanente, está dentro de la mesa de directiva el tema, y vamos tratando de a poquito ir cambiando modalidades y ritmos en cuanto a lo comercial, sin lugar a dudas que se puede, sin lugar a dudas que se puede. Y lo vamos a ir logrando, de a poco lo vamos a ir logrando. Lo importante es tener el concepto y saber que desde lo privado siempre, siempre vamos a apostar al crecimiento del trismo en la provincia de San Juan. En la medida que podamos amalgamar lo privado con lo público, vamos a crecer mucho más ágilmente todavía. Bueno, Ariel, ya al finalizar justamente esta Fiesta Nacional del Sol, obviamente el sector de turismo empieza a trabajar nuevamente para algún otro evento. ¿En qué se está apuntando o en qué tienen la mirada puesta? Bueno, ya inmediatamente nosotros empezamos a visualizar lo que es Semana Santa. Ya empezamos con las promociones para atraer a los turistas. Para el San Juanino, Semana Santa es como el pico, es cuando mayor calidad de turistas por ahí llegamos a tener. Hemos ido posicionando otras fechas ahora, gracias a los fines de semanas largos, pero lo ya inmediato es Semana Santa. Así que todo el sector privado, ya terminando el mes de febrero, empieza a trabajar con las promociones para tratar de seducir al turista que llega a la provincia. ¿En los departamentos alejados, por ejemplo, iglesia, entre otros? Todos los departamentos turísticos, porque como decía recién, Daniel, acá cuando baja en un sector, cuando baja en una comunidad, crece en otra. El San Juanino es de viajar mucho y de recorrer mucho los valles que tenemos. Entonces por ahí llegan turistas, pero también nosotros los San Juaninos nos transformamos en turistas y vamos a visitar a los departamentos turísticos de la provincia. Bueno, muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Pasaron justamente por nuestro, están acá de Canal 35, Daniel Parioli, Ariel Jiménez de la Cámara de Turismo. Bueno, vamos a continuar justamente con más entrevistados acá en nuestro stand. Muchísimas gracias.